Bueno, ¿cómo va? Buenas noches. Queremos escuchar algún pensamiento, idea, intelectual, resumen del señor Fernando Borrón. Ilustranos. Nada que no hayan dicho. Me parece que estamos frente al comienzo de la era del mileimato. ¿Se acuerdan? Del mileimato. Del mileimato. Bueno, a ver, esto lo sabíamos. Este sector reaccionario que significa y que sintetiza Javier Meilei tiene una enorme incompatibilidad con la democracia. Enorme. Es imposible. ¿Se lleva mal? Sí, no la digieren. Sí, sí. No la digiere Villarroel, que reivindica los genocidas. No la digiere Meilei. Para llevar adelante el nuevo orden que quieren instalar, porque no estamos frente a un gobierno que quiere instalar un modelo económico. No. Quiere instalar un nuevo orden social, claro, social, económico, cultural, político, de vínculos sociales. Y solamente lo puede hacer de esta manera. Ahora, porque uno siente que le pusieron un arma en la 100 a 40 años de democracia. Porque uno dice, che, ¿hay que reformar cosas del Estado? Sí, claro. Un montón. ¿Hay que pensar en ver qué tributos hay que modificar? ¿Una nueva ley tributaria? Sí, claro. Podemos discutir el tema de si hay empresas que quieren intervenir, hay empresas que están... Podemos discutir todo. Ahora, tenemos que discutirlo por partes. No me mezcles en un mismo proyecto de ley. Pero que no te digas la toga de los jueces con... No, la toga es parte del delirio que tiene este hombre. Digamos, la toga es una de las estupideces como su vínculo con el perro. Se le cara la toga. Ahora, no me metas en un mismo proyecto de ley, la privatización de YPF, el cierre del Instituto Nacional del Teatro, la ley de tránsito y una reforma del Código Penal. No me lo metas en una ley. Es insólito. ¿Querés discutirlo? Tenés el derecho. Ganaste las elecciones. Ahora, hay un dato. La Cámara de Diputados y Senadores se conformó en la elección general. En agosto. Donde sacó el 30% de los votos, mi ley. Quiero decir, la gente no le dio... Y se renovaba el 50%, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso mismo él tiene que ir por este lado. Pero a ver, yo no tengo problema. Nosotros respetamos la democracia de verdad. Entonces, discutan todo lo que quieran discutir. Ahora, por favor... Si se lo manda por ley, ¿no? Primero. Exacto. Si lo manda por ley, porque todavía hay que esperar el DNU. Ahora digo, que se discuta el DNU del Congreso. Ahora digo, mandame toda la reforma que quieras hacer del Estado en un paquete de leyes. Mandame todo lo que tenga que ver con el Código Penal. Que hay que ver si lo podés modificar o no por ley. Mandámelo ahí. ¿Querés reformar la movilidad jubilatoria? Discutamos la movilidad jubilatoria. ¿Querés privatizar empresas del Estado? Pon el pliego y que el Congreso decida qué empresas quiere privatizar y qué no. No me metas todos juntos porque es la lógica. Es como los penales en el fútbol, ¿no? Vos tenés un arquero y un pateador de penales. Esta ley es un arquero con 10 tipos que patean al mismo tiempo. El arquero solo puede atajar 2 y entran 8. La lógica de la ley Omnibus es esa. Es, te tiro 20 cosas para que me detenga 5 y te entran 15. Hay casi 300 diputados, ¿no pueden atajar esto? ¿No pueden estudiarlo y dar una opinión certera, lógica? El poder puede. Porque hay algunas cosas que, insisto, que no están mal, ¿eh? Algunas cosas que están en la ley, que no están mal. Hay otras que son horribles. Bueno, pero por eso. Nosotros no necesitamos... Díganme cuál es la urgencia. Hay una modificación de la ley de tránsito. ¿Cuál es la urgencia de sacar el Fondo Nacional de las Artes? Quiebra a toda la cultura y al arte de la Argentina. No, eso no solo no hay emergencia, sino que... No hay que hacerlo. El precio, quita el precio único de los libros también. Hoy la Feria de Libros se manifestó totalmente en contra de esta situación. ¿Por qué me mezclás? Ahí reventás las librerías. Bueno. Te reguló las librerías. Ahora, de verdad que tenemos que discutir... Te reguló las librerías. Bueno, tenemos que discutir esto que plantea Fer. Tenemos que discutir todos juntos la ley de los precios en las librerías con la venta de aeronías argentinas. Pero digo, es un circo que tiene una lógica que es esta. Es, yo te tiro con 10 pelotas todas juntas para que vos me atajes 2 y te metí 8. Entonces, vamos por mucho para quedarme por un poco. Y ellos tienen claro de todo esto que les interesa. Y nosotros tenemos que... Digo, nosotros como sociedad tenemos que salir a atajar discusiones lo de la obediencia de vida es gravísimo. Lo de la ley Chocobar, le hubiesen puesto ley Chocobar y ya estaba. De darle más viabilidad para el gatillo fácil. ¿Cómo lo tengo que discutir? Eso en el mismo proyecto de ley que me dice que a los jubilados no le van a aumentar cada dos años y que el aumento lo va a determinar mi ley. De verdad que es indignante. La gente me dice, ¿por qué estás siempre enojado? Bueno, yo no estoy enojado, pero la realidad, si vos estás contento... Te enoja la realidad y estamos... Es indignante. Y si quieren más de Borroni, no hay que hacer nada. Se quedan acá. Se quedan acá. Vamos acá nada más. Gratuito. Después del móvil con Rafa García Palavecino, continúa el señor Borroni. Nosotros nos retiramos. Volveremos mañana. Gracias por elegirnos de la manera que nos han elegido en el día de hoy. Vamos al móvil y después sigue el gran Fernando Borroni. Más caliente que nunca. Rafa adelante en Plaza de los dos congresos. En Plaza de los dos congresos sigue un grupo de caceroleros, gente que se manifiesta contra el DNU y el paquete de leyes, pero con menos policía ahora porque se replegaron varios cordones de infantería que rodearon esta plazoleta, pero sigue acá un cordón custodiando la avenida Callao. Me dicen, Pablo, que se prepara otra manifestación. La idea es tener una movilización más grande. Para el viernes hay que estar atento a las convocatorias porque puede volver a generarse un cacerolazo hacia el fin de semana. Bien, Rafa, a ver, lo importante, se ve que no hay mucha gente, pero es esto que se está dando como con cierta continuidad, ¿no? Son como pequeños fueguitos que uno ve, que uno no sabe si esto va a crecer o no. Lo que sí es toda gente que no tiene una organización política detrás, ¿no? Y eso lo hace por lo menos distintivo. Exactamente. La verdad también hay que decir una cosa, Fer, que toda esta gente que vino a manifestarse estuvo cortando nada más dos carriles de avenida Callao y la verdad se le vino una aluvión de policía de infantería que fue realmente intimidatorio. Fue realmente muy fuerte observar el despliegue de policía contra vecinos que están acá protestando contra el DNU, contra lo que creen que es un peligro contra las instituciones a partir de todo lo que escuchamos hoy. Y es como vos decís, no se ven banderas políticas, no se ven banderas de ninguna institución o gremial o de movimientos. Y esto se repite en varios, se repitió en varios barrios porteños que se manifestaron en contra, claramente en contra del decreto del presidente. Sí, bueno, y hay que ver, bueno, lo que fue la intimidación. Qué desproporcionado, ¿no? La cantidad de policía que hay con los manifestantes, pero fue parte de la lógica del día, imágenes que transmitimos aquí durante todo el mediodía y la tarde de más policías, además más policías cortando, que tanto le preocupa a la ministra, que manifestantes, sobre todo los últimos que quedaban. Y ahora se ve exactamente lo mismo. ¿Hubo algún hecho de detención o todo se mantuvo en tranquilidad? Todo se mantuvo en tranquilidad. La verdad, más allá de que fue desproporcionada la cantidad de infantería que se desplegó, todo tenía que ver con realizar un perímetro, realizar un cerco sobre esta plazoleta para evitar el corte. Evidentemente es un mensaje de tolerancia cero contra cualquier tipo de corte, aunque sea un miércoles a las 11 de la noche en el barrio de Congreso. Pero hay que destacar que no hubo ningún tipo de incidente o represión con la gente que se manifestó acá. La verdad estuvo bastante tenso por un momento, fue muy tenso. Por eso me preocupa, dejame dar esta valoración personal, me preocupa un poco que ante la posibilidad de futuras manifestaciones, bueno, se haga un despliegue, como el que se vio hoy a la tarde, como el que se vio en horas de la noche, cuando la situación imagino que va a agravar y que va a motivar una movilización mayor de la gente y un despliegue policial que creo que no va a ser el mismo que el de hoy, va a ser mucho mayor. Rafa, muchísimas gracias, gran trabajo como siempre, gracias. Hasta luego. Bueno, algo de lo que quería proponerles para reflexionar en el día de hoy, tiene que ver con lo que hablábamos recién con Pablo Dugan y el equipo de Duro de Domar. Empieza, evidentemente, no sé si llamar la era, pues que sí, del mileimato, que no es otra cosa que un proyecto de dominación absoluta. Un proyecto de concentración del poder, la concentración del poder económico en manos de un manojo de empresarios y la concentración del poder político, la concentración del poder legislativo, casi que en manos únicamente de una persona o de su entorno, pero en este caso de Javier Milei. La verdad que todos estábamos preocupados y seguimos preocupados por el decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque precisamente viola la Constitución Nacional y porque también se lleva puesto muchos de los derechos conquistados. Y sobre todo porque había algo en esencia, que es un decreto de necesidad de urgencia, cuyos 300 artículos que tiene, más o menos, les diría que casi ninguno o un manojo apenas de ellos son de urgencia. Y son hoy una necesidad con características de urgente como para que lo impulse de esta manera. Ahora, claro, como empezó a encontrar resistencia, mandó un proyecto de ley que en realidad incluye muchísimos de los artículos que estaban en el decreto de necesidad de urgencia. En el medio dijo que si no se aprobaba el DNU hubo una consulta popular. Bueno, ahora lo que está claro es que esta etapa que empieza en la Argentina, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es una etapa que quiere llevarse puesta la democracia tal cual la hemos construido. Ustedes me dirán, pero tiene falencia la democracia, claro que sí. ¿Tiene ausencias? Claro que sí. ¿Tiene errores? Claro que sí. Una democracia con 47% de pobres, está claro que es una democracia que está más que renga. Está clarísimo. Ahora, esta es la democracia que pudimos conseguir durante 40 años, que nos costó. Cada derecho de trabajador y una trabajadora costó. Cada derecho para la cultura en este país costó. Cada derecho para los jubilados costaron. Cada norma penal, cada norma civil, cada norma procesal, cada norma comercial, juntó a un montón de hombres y mujeres que pusieron la cabeza para pensar normativas en pos del bien común. Todo eso, y me quedó cortísimo, se lo quiere volar de un plumazo porque interpretan con intencionada mala intención, interpretan que esto es lo que eligió la gente, saben que no. Estuvieron escuchando al Gato Silvestre, lo escucharon recién al Pablo Dugan, haciendo un detalle exhaustivo de lo que significa este proyecto de ley. Ahora, nadie está en contra de discutir, ¿eh? Nadie está en contra de que el Congreso de la Nación, a través de sus representantes, que los hemos votado, discutan lo que tienen que discutir. Entonces, ¿quieren discutir? Si la ley de moratoria tiene que seguir o no vigente, discútanla. Presente en el proyecto y discútanlo. ¿Cómo vamos a negar la discusión? Está bien. Y tienen una determinada cantidad de diputados y de senadores que representarán sus ideas. Y la oposición representará las ideas que precisamente no comparten o que son las contrarias a las que representa Javier Milei y los libertarios. ¿Quieren discutir si hay que penalizar la protesta social? Yo creo que no, porque es anticonstitucional. Ahora, ¿lo quieren discutir? Y discútanlo. Ahora, no nos junten todos. No nos traten de tontos. No nos traten de tontos. Yo creo profundamente en la educación pública, pero creo profundamente que la educación pública tiene que mejorar, y mucho. Creo profundamente en la salud pública, y creo que la salud pública tiene que mejorar, y mucho. Creo profundamente en las empresas del Estado, pero creo que hay empresas del Estado que tienen que mejorar, y mucho. Y estoy dispuesto a discutirlo. Lo que no estoy dispuesto, como un ciudadano más de esta Argentina, lo que no estoy dispuesto es que me metan todo adentro de una bolsa para distraernos, para tirarnos diez pelotazos juntos a un solo arquero, del cual va a poder parar uno o dos, y entran otros ocho o nueve. No podemos tener un proyecto de ley que discuta en el mismo nivel una reforma a la ley de tránsito, así como lo escuchan, al mismo nivel que la ley de moratoria para los jubilados, al mismo nivel que la punibilidad para aquellos que se manifiesten, al mismo nivel que la privatización de YPF, al mismo nivel que para un divorcio no vas a necesitar ni abogados ni jueces. Todo eso está ahí adentro. Es mamarrachesco intencionalmente. Es una locura pensar que 40 años de democracia llegaron a un punto donde un hombre entiende que es fundacional su gobierno. Pero para eso se termina llevando puesto un montón de cosas. Discutan todo lo que quieran, pero por favor, no me digan que es necesario discutir en un mismo proyecto de ley reformas que tienen que ver con el mundo judicial con casi legitimar el gatillo fácil. No me digan que tenemos que discutir como sociedad y como pueblo, porque hay urgencia para eso, que vuelva la ley de obediencia debida, que vuelva esa lógica de la obediencia debida. Mató porque respondía, debía responder, debía obedecer a una instancia superior. Eso fue lo que le dio impunidad a los genocidas. Lo dijo hoy muy bien Aníbal Fernández. Y eso va a volver. Todos en el mismo lodo manoseados. Y de eso se trata. Ahora, insisto, la intencionalidad de hacerlo todo junto es para desordenar. La Argentina se había desendeudado con Néstor Kirchner. La Argentina vuelve a endeudarse con Mauricio Macri y con Caputo, entre otros, y con Sturzenegger, y con Dujovne, y con Bullrich. Se volvía a endeudar. Dejó el país que dejó. El gobierno de Alberto Fernández hizo bastante poco por no decir nada. ¿Viste lo que pasa cuando dejas pasar la pelota? Cuando tenés el Estado y no tomás las decisiones que tenés que tomar, cuando tenés el Estado y no da las batallas políticas que tenés que dar, cuando tenés el Estado y no representás lo que tenés que representar, como fue el gobierno de Alberto Fernández, después te aparecen los mil leyes. Fíjense, y perdonen que voy a este punto, cuando ellos gobiernan, te reprimen. Cuando ellos gobiernan, te recortan derechos. Cuando ellos gobiernan, te intentan violar la Constitución. Cuando ellos gobiernan, te disparan por la espalda. Cuando ellos gobiernan, te meten una ley con 370 artículos donde reforman y cierran todo lo que pueden. Nosotros, en el último gobierno, cuando ganamos, nos sentamos a dialogar y a pedir permiso. Bueno, dicho esto, y que saben, si me han escuchado, que lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, nos planta hoy en este escenario. En un escenario que realmente es preocupante, porque, insisto, por supuesto que hay algo nuevo que en la Argentina tiene que nacer, pero no a costa de los trabajadores, ¿eh? No a costa de llevarse puesto lo pequeño y lo grande. Porque nosotros qué vamos a discutir acá desde los medios. Y vamos a discutir lo que significa esta posibilidad de que te endeude sin pasar por el Congreso. Otra vez, le dieron todo a Caputo. Otra vez, otra vez. A los que votaron a mi ley, quiero decirles que votaron la lógica de la ruleta financiera, la lógica del endeudamiento y la lógica de vaciar el Estado, de Mauricio Macri, para los negocios de sus amigos y de su familia. Volvieron a votar eso. Y entonces te dicen este proyecto de 370 artículos todos juntos que todo vale uno. Y que vos, y que ustedes y nosotros valemos uno. Y claro, ¿por dónde empezás? Porque ustedes me pueden decir, che, que desaparezca el Instituto Nacional del Teatro, porque derogan la ley que sostiene el Instituto Nacional del Teatro, que saquen el fondo de las artes. ¿Saben qué significa que desaparecen los teatros alternativos a nivel nacional? Se caen obras de teatro. Se reforma el Inca. Se cae el cine nacional. Ustedes dicen, bueno, entre medio del hambre que hay todo esto, Fernando, sí, eso multiplica el hambre. Además que no mata la cultura. Pero ¿saben por qué lo hacen? ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Cómo? ¿Que liberan el endeudamiento? ¿Cómo que quieren rifar a las niñas argentinas? ¿Saben por qué? Porque en el fondo vienen a instalar un nuevo orden, fundacional. Vienen a instalar no solo un modelo económico, vienen a construir una sociedad determinada, sin cultura, apatria, una sociedad sipallista y una sociedad que crea que lo mejor que te puede pasar es, por ejemplo, que el litio se lo quede y león más. Quiero decirles, abro un paréntesis, quizás mañana lo contamos, detrás de esa ley de tránsito que ustedes me dicen, che, pero la verdad que te parece importante la ley de tránsito, está, aunque no lo crean, el negocio más grande que tiene Elion Max. Mañana, bueno, un ratito, ahora se lo vamos a contar, aunque no lo crean, en cada detalle. Y en el medio de todo, che, de paso te cuento, vos que sos abogado no vas a hacer más divorcios. Y te lo mezclo con, mirá que si vas a protestar y hay más de tres personas reunidas organizando una movilización que no está permitida, podés ir preso. Y sabés que se pueden multiplicar los chocobal. Ah, en el medio te cuento, todo en la misma ley, que se sacan todos los subsidios a las tarifas. Y en el medio de todo eso, te cuento también que te podés endeudar. Y en el medio de todo eso, te cuento que los activos del Fondo de Garantías de la ANSES, una gestión de la ANSES que fue una de las pocas cosas que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, eso también lo va a disponer, el uso de estos activos del Fondo de Garantías de la ANSES lo va a disponer Caputo. Los empleados estatales de los organismos del Estado que van a desaparecer si se aprueba esta ley, ómnibus, tren fantasma más que ómnibus, los empleados estatales que están en estos organismos, una vez que estos organismos, si la ley se aprueba, desaparecen, van a estar, entre otras cosas, los que son planta permanente van a empezar a tener un contrato de 12 meses. Luego deberán capacitarse para ingresar al mercado y si no serán despedidos. Y quiero decir acá, todos los que concursaron de esos organismos, se acabó. La pregunta de todo esto es por qué, en nombre de quién, en nombre de quiénes. Cierro con esto porque quiero sentarme a charlar con mis colegas. discutan lo que quieran discutir, pero llévenlo por partes. No nos manoseen con todo junto. No nos manoseen con todo junto. El Congreso se constituyó con el resultado electoral de las elecciones generales, donde Javier Milei sacó el 30%. Con ese pensamiento de venir a discutir. No creyendo en el 55% que les dio derecho a todo. La democracia está en riesgo. Lo decíamos antes de las elecciones. Hoy lo podemos reafirmar. Que se hagan cargo todo lo que tenemos que hacernos cargo de esto. Por acción o por omisión. Y digo, finalmente, la marcha de hoy de la CGT como foto para el álbum sirve. La marcha más rápida de la historia duró una hora nada más, pero bueno, por lo menos se movilizaron. Vamos a ver cómo continúa. Y mientras esta marcha sucedía, esta ley avanzaba. La dirigencia política... Todos, digo, los que fueron parte del gobierno anterior, la nueva dirigencia política bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Debidos. Y porque estoy indignada con lo que está haciendo el gobierno. No puede ser que se entregue la Argentina así. No, no se puede entregar a la Argentina. La patria se defiende, no se vende. ¿Es jubilada? No se defiende, los derechos se defienden. Costaron mucha sangre de estos derechos. Por favor, no los entreguemos, no entreguemos la Argentina. Pueblo, levántate y camina, déjate de estar durmiendo la siesta. ¿Qué estás esperando? Acá teníamos que estar todos. No, basta, basta, mi ley y todo lo demás. Sos un títere. Mi ley, sos un títere de las corporaciones. ¿Cómo le vas? Para manifestarme por el tema de que ya no tenemos para comer, a la gente, la gente no tiene nada. No llega hoy en día a fin de mes. Hay un montón de gente que no tiene ni siquiera para las fiestas. ¿A qué te dedicas? Yo soy quiosquera y yo veo cómo aumentan los precios todo el tiempo y ahora desde que asumió mi ley, no paran. Y ahora en enero otro aumento más. Dijeron que sí iban a mantener los precios y siguen aumentando. Decir que si vos querés hacer un cambio estructural tan grande, al igual que cualquier otro candidato, vos tenés que hacerlo pasar por un proceso legislativo correcto, democrático, no por DNU. No existe necesidad y urgencia de 300 y pico de cosas y cagarse en la democracia. No existe, no se puede. No al DNU. No vengo con ninguna agrupación ni nada. O sea, yo escuché por un portal de noticias que hoy se manifestaba y me acerqué voluntariamente. Hola, ¿qué tal? Yo soy enfermera. Lo único que quiero decir es que mi ley fue votado por el pueblo porque supuestamente iba a ajustar a la casta. ¿Sí? Y está haciendo todo lo contrario. Está ajustando al trabajador. Está sacando todo al trabajador. Acá armaron un circo. Un circo. ¿Para qué? Para decir como que había violencia. Y es mentira. Los que cortaron la calle acá fueron los policías. Así que déjense impulsar violencia porque no es así. Ojo, que mi ley no se crea que tiene el poder o es el dueño del pueblo porque la gente lo eligió porque él iba a ajustar la casta y no fue así. Muy buenas noches a todos y a todas. Jorge Mariano como siempre y hoy el placer enorme de compartir este programa con la vida y las hace un placer. Gracias, gracias a ustedes. La verdad que el placer es mío. Bueno, Jorge, dale. A ver, esto estamos viviendo una situación bastante inédita en democracia. Esto es un fujimorazo, un intento de suplir el poder legislativo de la nación con dos procesos diferentes. Por un lado un DNU que se discute sí o no todos 366 artículos y por otro lado un proyecto de ley ómnibus que se discute ley por ley 640 leyes por separado dentro del Congreso que van cada una a su comisión. El DNU va a una única comisión que es la comisión bicameral de legislación y la ley ómnibus va a 360 discusiones diferentes. Lo gracioso de este gobierno es que pretende que eso se hagan extraordinarias en un mes y medio. Más allá de eso si yo tuviese que opinar qué es lo que está intentando hacer Javier Millet indudablemente darle continuidad a José Alfino Martínez de Hoz. La misma intencionalidad de reformar o reformular en una lógica tacherista la cultura y la sociabilidad de un país está puesto efectivamente en estos casi mil proyectos que suman el DNU y la ley ómnibus. Javi Mira, a mí me quedo con algo que decía una de las entrevistadas de hoy en la tarde a mí lo de hoy en la tarde me pareció un disparate por todos los lugares a donde se lo mire considero que está en riesgo mucho está en riesgo la libertad están en riesgo los derechos están en riesgo las movilizaciones esto que vos decías recién en tu editorial que haya tres personas me parece un disparate pero completamente ilógico es realmente es de derrapar pero también creo que va a llegar un momento donde ya no se puede discutir sobre la nada misma me da la sensación también que el gobierno una de las cosas que tiene es una irresponsabilidad supina de cómo comunica de cómo genera esa conexión con la sociedad porque no está gobernando solamente para el 56% que lo votó tiene la mitad también del otro país que no lo votó y esa mitad que hace todavía no ha llegado entiendo yo tampoco la conciencia del ajuste no impactó todavía no vamos a ver qué es lo que sucede en unos días nada más en unos días Mariam qué tal buenas noches viendo la secuencia de esta semana empiezo a redimensionar las palabras de un personaje encumbrado de tribunales con el que hablaba el otro día que me decía pensá que acá cuál es la mejor forma de hacer circular sin que llame la atención un elefante por la 9 de julio bueno poniendo un montón de elefantes en la 9 de julio entonces hay que desmalezar un poco para saber cuál es el verdadero elefante yo por lo menos hasta ahora el vector común que encuentro en el DNU que encuentro en la ley ómnibus es un intento a nivel forajido de disciplinamiento de las grandes mayorías encuentro una idea de refundación en el peor de los sentidos de la estructura productiva de la Argentina que por supuesto venía profundamente deteriorada pero que mantenía hasta ahora mantiene muchas de las estructuras que le permiten rápidamente en un escenario de mejoría económica dar lo mejor de sí es decir la economía argentina cuando estuvo en un proceso de crecimiento en líneas generales tenía algunas posibilidades más de derramar que otras economías de la región que en la misma circunstancia solamente concentraban bueno la idea es que ahora si la economía algún día crece solo concentre y esto me parece que es importante porque está enraizado en esta idea de reforma laboral mal llamada reforma laboral podemos decirle flexibilización podemos decir prácticamente la ley de la selva que está proponiendo en términos laborales el gobierno de Javier Milei y me parece que desde ese punto de vista es donde hay que empezar a hacer mella en lo que le queda al gobierno como herramienta yo me quiero retomar lo que decía Jorge que entiendo la diferencia que vos haces con el DNU donde vos el DNU lo vas a discutir entero porque se aprueba o no se aprueba el DNU digamos como como un solo paquete y que en el caso de la ley vos podés se van a construir comisiones que va a discutir artículo para artículo de esa ley ahora muchos te pueden decir y de hecho lo dicen bueno se aprobarán algunas y otras no esa lógica que desde lo racional y desde lo organizacional es así en lo político no funciona así digo en lo político esto es claro ellos van a jugar con la negociación permanente o sea yo lo que creo es que esta ley ómnibus tal cual está no puede pasar porque si vos la aprobás en general después discutís artículo por artículo pero la aprobación en general la tenés y eso me parece que es como no no es así no la ley entra al congreso y pasa a distintas comisiones ese proyecto es un proyecto colectivo que por ejemplo va a gestión penal una va a comercial otra pero no es que se aprueba en general no 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 vos luego vas con las modificaciones que se pudieron hacer o no y la discusión que viene a la comisión vos vas con lo que queda y primero tenés que votar en general y luego en particular cada ley no no claro pero la ley es una claro no es un proyecto no yo ahí creo no es un proyecto no son 300 leyes pero es una ley es una ley pero no pero no son 50 comisiones tampoco querés que te cuente son presupuestos asuntos constitucionales legislación general y relaciones exteriores para de contar 5 comisiones yo entiendo lo que vos decís vos desde ahí lo podés parar algunas sí otras no vos entramos señores la ley ómnibus se vota en general listo y después discutir los artículos claro yo no quiero ni ir a la ley en general porque es habilitar cuestiones que son anticonstitucionales ¿por qué? porque entre otras cosas todo lo que tiene que ver con las reformas del mundo de los penales se puede hacer a través de 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 un proceso donde precisamente no participe la la comunidad judicial ¿cuántos? hay algunas de estos artículos que contienen también están en el DNU que violan la constitución nacional por supuesto tienen que ser rechazadas por supuesto el tema es bueno ¿qué va a pasar? ¿se para de entrar en la Unión de Sonora? para detener esta pregunta perdóname que te interrumpa pero ¿qué constitución viola? porque este proyecto que se envió de esta ley ómnibus está hablando de la constitución del 53 lo dijo lo escribió no está hablando de la del 57 ni tampoco de la del 94 o sea esas reformas no existen la constitución hoy es la del 94 no existe otra constitución pero no es la pero no es la que se menciona es más exacto mirá me guardé volver al orden de 18 de la constitución de 1853 ahora quieren hacer una reforma constitucional tienen que llamar a una convención constituyente este es un tema que hay que entender si ellos quieren hacer una reforma constitucional y efectivamente lo que pretenden con algunos artículos es reformar la constitución tienen que llamar a unas elecciones para elegir constituyente para reformar la constitución por el contrario si van a aprobar incluso que el parlamento apruebe alguna ley obviamente alguien podría decir esa ley es anticonstitucional en relación a la única constitución que hoy existe no existe otra que es la de 1994 eso te entendemos todos no, no pero lo que me interesa es que entienda la gente a partir de una honestidad que este gobierno no tiene pero no es un tema de honestidad digamos no, a ver es decir cómo se podría estar discutiendo sobre una constitución que no existe no existe la del 53 de la misma fue modificada en el 94 por constituyentes en una elección también no existe la posibilidad de que vos puedas hacer una reforma del código civil porque no la puede hacer por decreto la puede hacer en todo caso en la ley pero lo puso en el DNU por eso es anticonstitucional el DNU el DNU es absolutamente anticonstitucional estamos hablando de la actitud eso está clarísimo estás callado María no me preocupa no, me ponía a pensar también hoy vimos una parte de la respuesta o el comienzo de una parte de la respuesta que es de qué manera se decidió desde el sindicalismo tradicional estructurarle una respuesta a este gobierno se decidió hacerlo de manera gradual hoy fue el primer paso en la calle mañana hoy perdón ayer fue el primer paso en la calle hoy vamos a tener la realización de un comité central confederal esta suerte de congreso de la CGT que tiene un nombre pomposo y que alude también a una actitud para llamar la atención al gobierno diciendo bueno vamos a reunir a lo más granado a lo más importante como órgano decisorio para ver los pasos a seguir adelantamos que no se va a resolver un paro con fecha por lo menos muy probablemente se enuncie la idea de una medida de fuerza pero que dejará facultado al consejo directivo para que diga la fecha bueno va a haber una serie de piruetas argumentales dejame que lo diga en mis términos va a haber una serie de piruetas argumentales que van a dilatar el momento de poner en práctica una medida de fuerza si vos me decís hay argumentos por supuesto que hay argumentos estamos a 10 minutos del fin de año que comienza enero es difícil fácticamente en enero poner en práctica un paro nacional de actividades que tiene costo que tiene costo político costo financiero la realización la ejecución de una medida de fuerza demanda mucho más que decir levantamos la mano y hacemos un paro no es un colectivo de 20 trabajadores digamos en eso estamos muy de acuerdo desde ese punto de vista yo lo que trato es de bajar a tierra algunas cosas que a veces no estamos teniendo en cuenta que no se demoren mucho no, no, no dicho esto hay una presunción de que hacia febrero podría haber un paro de actividades que entronca con esta idea también de que ya se sienta mucho más plenamente el efecto económico del paquete del paquete de medidas ahora y dicho esto enseguida voy con vos perdoname que dejame cerrar este concepto dicho esto toda esa estrategia que viene acompañada también con una andanada de amparos por parte de la CGT de los gremios de manera individual de manera colectiva toda esa estrategia también está a la espera de una respuesta de la política que hasta ahora no ha llegado yo discrepo una respuesta no puedes discrepar de algo que es un hecho Axel Kicillof hizo una presentación ante la justicia Axel Kicillof es un gobernador ¿qué dijo la liga de gobernadores? ¿qué dijeron todos los bloques parlamentarios? hoy se encontraron la liga de gobernadores todavía no llegó la respuesta no, sí sacaron un documento hoy hace dos horas rechazando taxativamente rechazando efectivamente instruyendo a los legisladores de que no lo voten no, está bien lo sacó el propio Axel Kicillof después de la reunión está perfecto está decidido de parte del peronismo como partido político romper el DNU no dar quórum obstaculizar no, digamos lo que está planteado es la preocupación ir avanzando sobre un clima etcétera yo está todavía y sí reconozco que uno de los pocos no, no es así han dicho que es inconstitucional bueno, sí mi tía también dijo el tribunal no, no lo presentaron ante la justicia Axel Kicillof no lo estoy diciendo de Axel porque Axel fue el primero que salió con un tuit a criticar el DNU el primero y está bien yo digo había una frase de Perón que no me la acuerdo que dice ¿cómo es eso? cuando no se quiere hacer nada armar una comisión armar una comisión tanto en comisiones lo que digo es yo no sé y lo digo sinceramente no sé qué está exigiendo este tiempo si este tiempo le está exigiendo a la dirigencia política que plantea una estrategia de acá al futuro porque entiende que esto es largo y que no puede salir con todos los cartuchos ahora porque te quedan 4 años por delante entonces lo que está tratando es de construir unidad fortalecerse y plantear una estrategia de oposición o están escondidos y yo lo digo porque reivindico la política y como reivindico la política tenemos que reconstruir representatividad en este momento Axel Kicillof tiene su representatividad se planta habla desde el tuit qué sé yo pero está pero es gobernador yo quiero escuchar a todos los gobernadores yo quiero escuchar a los intendentes yo quiero escuchar a los diputados y senadores diputados y senadores que van a votar sí claro por supuesto insisto que sacaron un comunicado conjunto hoy en la plaza bueno un comunicado conjunto repudiando se presentaron ante la justicia y hoy Juan Grabois que es un hombre no solamente bueno Juan Grabois es un hombre es el presidente de un partido de Patria Grande se presentó fue a la marcha en el día de ayer ¿viste alguna autoridad partidaria del PJ en la marcha? no bueno vamos con Cavalieri para una noche hermosa se reunió con la ministra de Capital Humano Beto Velo y la ministra de Capital Humano Sandra Peto Velo se reunió con el secretario de Trabajo de Empleo y Seguridad Social doctor Omar Siasin y con el secretario general de la Federación de Empleados de Comercio y Servicio Amando Cavalieri hoy no fue a la marcha Cavalieri sí no sé si específicamente Cavalieri sí estaba pautado que el gremio de comercio la Federación de Comercio el sindicato más numeroso de la Argentina representa no digo de afiliados pero representa a 1.2 millón de trabajadores participó activamente en la estructura en el desarrollo de esta medida de esta movilización y en paralelo fue muy llamativa la aparición de Cavalieri junto a Sandra Peto Velo para dar este anuncio un anuncio que capitaliza el gobierno que no está convalidado 100% por el gremio pero lo que dicen lo que se transmite desde el gobierno un convenio para poder él discutir con las cámaras un fondo sí lo que se transmite desde el gobierno es que el sindicato dio su aval a la constitución del fondo de cese laboral el fondo de cese laboral es este formato que reemplaza las indemnizaciones habituales de la ley de contrato de trabajo lo mismo que hace la UOCRA y la cambia por un fondo de capitalización está bien pero la UOCRA estaba hoy en la manifestación y la UOCRA además tiene la particularidad de que es una actividad que se desarrolla y termina con cada obra o sea mientras la CGT que no se puede aplicar a todos los otros convenios colectivos porque son muy pero muy distintos a ver si tengo que volver a fingir demencia mientras la CGT marchaba este muchacho Cavalieri de paso se fue para el ministerio se juntó con la ministra de capital humano y firmó un convenio por el cual se crea un fondo no te comas el postre antes de la cena no firmó el convenio se reunió le transmitió siempre en voz de la ministra Sandra Petovelo le transmitió al gobierno su interés de negociar a partir del mes de enero la constitución de un fondo de cese laboral si vos me preguntás es raro la foto junto a una funcionaria connotada de la máxima confianza en el mismo momento en que la CGT estaba desarrollando su primer acto de protesta contra el gobierno nacional y en un ítem además que es de máxima sensibilidad para los trabajadores y para el gobierno para mi ley es determinante tener un argumento para decir yo quiero a trabajadores que estés de mi lado quiero simplemente el tweet de Axel Kicillof los gobernadores nos reunimos con ambas bloques parlamentarios de Unión por la Patria para articular acciones en defensa de los intereses del pueblo de nuestra provincia ante el plan de ajuste económico el DNU inconstitucional y un paquete de leyes que pretende afectar la vida y los derechos de millones de los argentinos reafirmamos nuestro compromiso con la democracia la división de poderes y la constitución nacional está muy bien por eso lo reivindicamos Kicillof sí está bien ahora digo ¿quién pone los tiempos? es una buena pregunta yo creo que el pueblo el pueblo el humor social lo que pasa es que es difícil medirlo y tiene que ver esto con cuando se llama un paro a lo mejor el día de hoy a las 12 del mediodía se dice vamos a llamar un paro y le dejamos a vos hablabas hoy con los laburantes que representaba cada gremio que estaba dentro de la plaza de los tribunales y te decían que ellos estaban esperando el anuncio del paro general ahora dicho esto no ven otra salida que no sea esa habí dicho esto yo también me detendría por un momento me saldría de la pasión y de la agitación que nos generan estos días de movilizaciones para analizar también lo otro sin lugar a dudas si vos le preguntabas a un trabajador que participó activamente de la marcha y que espera espera la supresión del decreto que se caiga la ley ómnibus que se genere un gobierno distinto ahora yo me preguntaba porque es obvio que cuando empezamos a dar a conocer esta idea del fondo de cese por parte del gremio de comercio hubo muchísima gente diciendo que entrega que barbaridad pero al mismo tiempo y esto es una invitación yo pensaría si en algún momento la dirigencia del gremio de comercio más allá de que pueden haber tenido la peor de las intenciones decir somos malos queremos entregar todo a mi ley queremos hacer feliz al presidente etcétera etcétera no habrán pensado acaso que muchos seguramente más de la mitad y lo digo con conocimiento de causa básicamente porque es un gremio constituido por franjas etarias más jóvenes que ahí es donde capturó mayormente su voto en mi ley si no habrán sido sus propios votantes sus propios afiliados los que mayoritariamente respaldaron al presidente que hoy se pone contento con esta noticia pero eso pasa en la gran mayoría de los gremios por supuesto vamos a salir un poco del tema CGT vamos a repasar algo algo de lo que está en este proyecto de ley omnibus vamos tenemos unas placas para ir viendo de qué es lo que hay bueno a ver el gobierno el gobierno podrá asumir facultades legislativas divina la primera al declarar la emergencia pública ojo con esta trampa al declarar la emergencia pública en materia económica financiera fiscal previsional de seguridad cuál es la emergencia pública de seguridad me pregunto de defensa también avísenme si hay un país que está a punto de bombardearnos porque no sabemos defensa tarifaria energética sanitaria administrativa y social o sea está el país en llamas el país en llamas hasta el 31 de diciembre del 2025 dos años declara la emergencia pública puede postularlo dos años más hasta el 27 puede postularlo dos años que es este punto es la construcción del territorio es la construcción del territorio para intentar legitimar y argumentar la andanada de 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 proyectos de ley que están dentro de la ley y te digo otra cosa más son las cajas porque cuando hablás de la situación económica lo que tenés es vos te vas a poder apoderar valga la redundancia de las cajas con mayor nivel adquisitivo la más importante de todo 76 mil millones de dólares de la ANSES 76 mil millones de dólares de la ANSES que es guita de jubilados aportados durante décadas que no le diste ni una soga ni una soga lo que lo dejaste fue bueno fíjense muchachos nosotros le vamos a poner el aumento por decreto según lo que nosotros consideremos que ustedes pueden o no necesitar no le tiraste una soga y ahora la idea es que te quedes con esa caja y que al quedarse con esa caja se la diste a la administración y a la decisión de Caputo para pagarle el fondo monetario básicamente para sacarse de encima pagarle a sus amigos y dejar a los jubilados sin un mango por ejemplo pagando claro efectivamente es la tercera y pagando los remedios que van a tener que pagar gente que hoy no paga remedios mañana lo va a tener que pagar porque no va a haber un mango en el ANSES veamos si hay otra placa más con otros detalles de esta ley Omnibus de mi ley la privatización de las empresas públicas en total serán 41 con el fin de generar mayor competencia y eficacia económica reducir la carga fiscal mejorar la cantidad y calidad de los servicios promover la inversión privada y profesionalizar la gestión insisto todas a ver esto es un remate esto es un remate después insisto quieren privatizar empresas del estado bien lleven los proyectos y discútanlo a ver yo puedo no estar de acuerdo pero discútanlo pero discútanlo con los números en la mesa digan atrévanse a decir que a la línea de Argentina dio pérdida cuando no la dio entonces digo cuando vos metes todo en la bolsa el todo vale uno busca la confusión hay otra placa más ahora la vemos y charlamos esto bueno las 41 empresas están ahí en la lista eliminación de las PASO es lo que menos me preocupa no hagan lo que que se yo establecer un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando la lista cerrada en Estados Unidos 1916 Argentina 1916 ¿cómo es Estados Unidos? Estados Unidos Estados Unidos hace lo mismo y además a todo esto tenés las togas negras que también se habló de las togas negras y el martillito exactamente qué lindo exacto no sé si va a ver la peluca eso sí todavía a mí me encantaría si vamos a hacerla hagámosla bien qué lindo un segundito para explicar digamos 41 empresas que son de la sociedad argentina cuyo objetivo no es obtener ganancias sino beneficiar al pueblo de esta patria esta gente quiere privatizarlo a determinados capitales extranjeros para que hagan negocio sobre la población argentina es decir hoy Aerolíneas Argentina lo que es incluso superhabitaria no tiene como objetivo incrementar su patrimonio y hacer dinero no es mercantil Aerolíneas sino que brinda un beneficio para integrar el país lo que quieren hacer es que esta empresa sea de alguien probablemente extranjero para incrementar los recursos la rentabilidad y a dónde llevarse la plata llevársela a Nueva York a Londres etcétera sacar dinero de la Argentina y obviamente disciplinar que es un poco lo que decía recordemos que cuando perdón que cuando se hizo la anterior privatización una actuación protagónica fue la de Patricia Burrich que era ministra de trabajo de aquella gestión y entregaba atados de pies y manos a los trabajadores a los empleados en función de un ajuste sin fin que planteaba la sociedad española de participaciones industriales primero el grupo mata después la verdad que está siempre presente en todas las malas Patricia Burrich tiene asistencia perfecta cada vez que hay que hacerle un daño a la Argentina ahí está firme como una soldada bien el tema es todo lo que esto significa en términos patrimoniales en términos de las experiencias que hemos tenido digo de lo que significa 41 empresas que además le han dado mucho a la Argentina que insisto a mi me parece que la Argentina por ejemplo tuvo una enorme oportunidad en el 2015 no porque uno haya confiado en Mauricio Macri lejos de eso pero de que de decir bueno a ver vos tuviste un proceso del 2003 al 2015 donde la Argentina creció en derechos creció económicamente bien si se sostenía ese piso de derechos y se empezaba a trabajar en todo eso que había que mejorar que era mucho en todo eso que había que perfeccionar en todo esto que había que repensar seguramente la Argentina sería otra que hicieron destruyeron todo pero el propósito de los sectores políticos que encarnan Mauricio Macri ahora Javier no es como se decía mejorar lo bueno y modificar lo malo es barrer con mucho de lo bueno porque tiene que ver con la existencia de derechos tiene que ver con la incorporación de grandes mayorías a las mujeres de decisión pero lo que voy a decir es esto Mariano es cierto lo que voy a decir no tiene nunca la intención del bien común ni nada de eso ahora lo que sí está claro es que el gobierno de Mauricio Macri hubo estructuras que las mantuvo casi que la mayoría de las estructuras mantuvo tocó algunas particularmente puramente por lo ideológico de hecho metió mucha más gente en el Estado no pudo privatizar ninguna empresa del Estado exacto ahora lo de mi ley es adegüello o sea si dejás la cabeza quietita son las invasiones inglesas bueno más o menos son las invasiones inglesas entonces digo este es otro escenario porque insisto a mí me encantaría no con mi ley pero a mí me encantaría que la sociedad argentina pueda discutir con una ley educativa avanzada con una reforma laboral yo creo que los trabajadores tienen que trabajar menos no más y hay un montón de convenios que están obsoletos que son muy antiguos que deberían discutirse pero eso ya estaba dentro de la discusión gremial exacto el tema es que esto es otra cosa esto es otra cosa esto es barrer derechos exacto entregar la patria a capitales extranjeros y rentabilizar lo poco que tiene bueno vos fijate recién estabas hablando de la venta de las empresas del Estado como respuesta hoy el proyecto de ley omnibus lo que dice es si va a haber un montón de trabajadores estatales que van a perder su lugar de trabajo pero les vamos a dar un curso bueno es decir de última los vamos a tratar de reconvertir digamos vamos a ver más placas que hablan de este proyecto de ley omnibus que dice eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones esto es cuando el rey milay disponga que tendrá un aumento de los jubilados lo tendrán y si no al asumir la potestad de realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos bueno esta también es una lógica bastante mentirosa ¿no? aumentó la asignación universal pero un 50% pero te devaluó un 120 o sea que nada claro no se detalla cada cuántos serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia pero esto es muy importante porque la anterior una podría haber discutido se discutió bastante la actualización tiene parámetros objetivos que tienen que ver con la inflación por ejemplo con el costo de vida etcétera hay un indicador que lo mueve si el RIPTE inflación más la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social es ajeno a la decisión arbitraria de un monarca bueno pero está ¿eh? ¿sá? claro claro es que ese es el tema ese es el problema ¿sabés que creo que nos pasó algo? creo que nos digo nos pasó no estoy incluyendo a nadie me hago cargo yo y mucha gente que uno conoce en las elecciones en la campaña electoral llevamos muchas discusiones sociales a cierta intelectualidad no lo estoy diciendo despectivamente quiero decir aunque me mirás no 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 me incluyo pero no no estoy calificando lo intelectual digo dábamos como discusión bueno así no debe ser está en riesgo la democracia ¿no? grandes discusiones que desde la intelectualidad desde la construcción racional teníamos 100% razón ahora la discusión de la gente era otra era muchísimo más básica que era la política durante 8 años no me solucionó los problemas yo voy a votar otra cosa era eso la democracia el fascismo y ojo que ahora puede estar pasando lo mismo con la discusión de esta ley no sé otra placa más a ver ¿qué dice? manifestaciones esto es tremendo quienes impidan o entorpezcan entorpezcan ¿no? el criterio de entorpecer ¿no? porque impedir es más claro quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes por tierra agua o aire esta gente está en guerra yo no sé se nos declaró serán reprimidos con uno a tres años y seis meses de prisión las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones o sea quien no organiza va a estar más pegado no es que van a llamar un arma si vos tenés por ejemplo un palo para separar a la gente eso es un arma para ellos lo hizo Bullrich con Nahuel a quienes asesinaron por la espalda diciendo que tenía armas prisión de tres a seis años los organizadores serán solidariamente responsables por los daños que tuvieran lugar durante las marchas aquí hay un ejemplo si 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 un delegado claro tiene razón en serio que esto se tiene que discutir entre medio de 365 leyes más o artículos no pero aparte mirá me fui a buscar entorpecer al diccionario sí eh dificultar complicar claro ¿entendés? eh estorbar claro a ver hay retardar hay un criterio que es muy interesante que es eh la reversión de algo que es un derecho que les asiste a las grandes mayorías en el derecho también está la consideración de eslabones débiles y eslabones fuertes de la cadena ¿no? evidentemente cuando hablamos de trabajadores cuando hablamos de personas que están en una situación de vulnerabilidad y que protestan para salir de esa postergación o para estar un poco mejor hablamos de el eslabón más débil de la cadena siempre ¿sí? sí trabajador informal trabajador formal pobre desocupado piquetero planero llámenlo como quieran lo que hace este proyecto es revertir la instancia de un derecho que le asiste a esa persona que por naturaleza es más débil para convertirlo en delincuente en un sospechoso entonces como sospechoso primero le cae el peso de la ley es decir vos te reuniste en la calle para decir che no estoy contento con esto tenés presunción de delincuente no tenés presunción de como hasta ahora de ciudadano es una persona un ciudadano que está en una situación de desventaja y necesita hacerlo saber no ahora sos un sospechoso y un potencial delincuente ahora que atrasan 40 años no no vos sabés que yo no creo que atrasan yo creo que este es un plan completamente armado pensado diagramado pergeñado y que las personas no tienen el mismo valor me parece que el problema lo tenemos nosotros en este aspecto de pensar que todos tenemos o continuamos en este proceso con el mismo valor para este gobierno no todos tenemos el mismo valor porque si no no hablan de que nosotros estamos gobernando para la gente de bien que es la gente de bien el pobre no es gente de bien el que vive un orco bueno entonces ahí está el tema el problema lo estamos teniendo nosotros es que la noción desde mi punto de vista de refundación que viene a traer Javier Milei los libertarios y demás acarrea implícitamente la permítame si se me termino la ahistoricidad de la Argentina es decir no hay historia previa porque todo es una porquería lo que vino antes acá empezamos de cero un criterio fundacional y se va a 1853 que no hay nadie vivo no hay nadie que haya sobrevivido que esté vivo hoy que haya estado presente en 1853 con lo cual bueno no saber cuál es la calidad de vida hay historia que lo marca pero digo es romper la historia romper la acumulación de derechos romper el criterio de progresividad de los derechos la legislación uno de los criterios que siempre incorpora es la progresividad de los derechos eso se ve mucho en legislación laboral cada legislación nueva tiene que ser mejor que la anterior cada legislación es la base de las siguientes no acá se viene a romper con esa columna vertebral se viene a destruir todo eso y a decir bueno nos empezamos a regir ahora con la ley de la selva que en definitiva es lo más parecido a lo que están planteando eso es exactamente lo que pasó en 1976 el concepto de reorganización nacional es este mismo concepto de refundación en aquel momento pero lo hizo un gobierno de facto sí lo hizo un gobierno de facto pero necesitó para hacerlo asesinar a 30.000 compañeros y compañeras guarda porque este proyecto político que es el mismo emparentado con aquel va a necesitar reprimir con una fiereza que ya Patricia Bullrich viene adelantando bueno bueno por eso digo por eso digo esto recién empieza y me parece que es un tiempo para pisar con cuidado pero pisar pisar digo en función de dar un paso porque nada me parece que que lo que para algunos puede ser che hay que esperar para otros tienen necesidad que sea inmediato yo siempre creo que esperar que el tiempo es un privilegio de los que pueden esperar preguntale a Alberto Fernández que esperó 4 años ah sí claro me quiero despedir enviándole un abrazo grande y haciendo nada un pequeño un pequeño homenaje a nuestra querida colega compañera y amiga María Ceoane que falleció hoy y que fue sin duda una de las grandes periodistas que ha dado este país una mujer profundamente comprometida con cada cosa que escribía en sus libros con cada cosa que escribía en la radio que decía en la radio con cada cosa que escribía en los diarios una mujer que le ha dado muchísimo al periodismo insisto en lo radial muchas veces en sus apariciones en televisión en lo gráfico María Ceoane fue una de las mujeres que reivindicó este hermoso oficio del periodismo y fue una mujer que acompañaba cada una de sus palabras con los hechos hoy María Ceoane seguramente hubiese estado en la marcha seguramente hubiese estado en la marcha hoy María Ceoane hubiese estado alzando la voz como lo hizo hasta sus últimos días denunciando un gobierno que viene a sacar la democracia se nos fue una de las imprescindibles el abrazo a su familia el abrazo para todos los que la han querido y la quieren como quien les habla y el agradecimiento de siempre a esta mujer extraordinaria del periodismo y del compromiso político de toda una vida bueno nos encontramos mañana no me pregunten la hora nos encontramos mañana chau 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 CC por Antarctica Films Argentina